Yo soy así, tú no puedes vivir en otro lugar Ya no puedes cantar, no me puedes sentir Sueña esta noche en el lugar Yo soy así, tú no puedes vivir en otro lugar Yo soy así, tú no puedes vivir en otro lugar Yo soy así, tú no puedes vivir en otro lugar Y tú no puedes vivir en otro lugar